Jaime, tengo algo que decirte. Bien, cariño. No sé si te va a gustar mucho. Pues si no me lo dices, no lo puedo saber. Prométeme que no te vas a enfadar. Prometido, no me enfado. ¿Seguro? Seguro, cariño. Pero tú me quieres, ¿verdad? ¡Ya está bien! ¿Me lo vas a decir o no? ¿Ana? Soy tu hermana. Así... Comencemos. Muy bonito. Comencemos. C télé cocina. aldrig lo que chai, usas